Y se fueron los participantes de la primera competencia en Laurel Park. Vieron claramente cómo rodó en la partida el número 6, Musler Tide, en este caso el jinete Carlos Eduardo López. Viene a tomar la punta el número 7, Asnoddin. En el segundo lugar se coloca Margie's Fun Song. Para el tercer puesto se está movilizando por la parte de afuera el ejemplar Wicked Secret. Por dentro se han colocado I-Note junto al número 4, el caballo Energy Efficient. Y se ha quedado en la última posición el número 3, Order of the Kettle. Recordamos que el número 6, Musler Tide, rodó en la partida. 24-4. Ese es el parcial para el primer cuarto de milla Asnoddin. El número 7 está señalando el camino. En el segundo lugar Margie's Fun Song. En el tercer puesto se coloca Energy Efficient. Para el cuarto lugar avanza el ejemplar Wicked Secret. Más atrás hacen lo propio tanto I-Note como Order of the Kettle. La media milla la pasaron en 48-3. Asnoddin, el número 7 sigue en punta y sigue el acecho por fuera del número 5, Margie's Fun Song. Ahora está más cerca en el tercero Energy Efficient. Para el cuarto viene con buen avance el número 3, Order of the Kettle. Cuando ingresan a la recta decisiva Asnoddin. Sigue en punta por fuera. Acecha el número 5, Margie's Fun Song. Y más afuera hace lo propio el ejemplar Order of the Kettle. Por dentro busca colarse el ejemplar número 1, Wicked Secret. 1-14-1 en los 6 furlones. Sigue en punta y se les viene el 7, Asnoddin. Con el líder de los yokis, Jaime Rodríguez, para Horacio de Paz. De punta a punta, ganará primera del programa el número 7. Asnoddin. El segundo lugar corresponde a Energy Efficient. En el tercer puesto, Order of the Kettle. Cuarto, Margie's Fun Song. Quinto, Wicked Secret. Sexto, arribó el ejemplar I Know. Recordamos, rodó en la partida el jockey del número 6, Muscular Time. Recordamos, rodó en la partida el número 6,